Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie. En este capítulo hablaremos sobre las diferentes teorías que explican el desarrollo humano. Las primeras nociones de desarrollo humano venían cargadas de prejuicios. Por ejemplo, en una sociedad de varones, las niñas fueron consideradas como mujeres incompletas. Además, se pensaba que el ser humano era contenido en el espermatozoide y la mujer era solo una incubadora. La teoría de la evolución de Darwin vino a exponer las primeras conductas que debía pasar una persona como parte del desarrollo y las clasificaba como completas o incompletas. Posteriormente, la visión contemporánea del desarrollo viene a destacar que el desarrollo es multicausal, variable, continuo, discontinuo y autoorganizado. Asimismo, se dice que se relaciona con el crecimiento y la maduración y que se rige por los principios decéfalo-caudal, proximo-distal, flexor-extensor y general específico. A partir de este momento, aparecen diversas formas de percibir el desarrollo humano. Para ello, analizaremos algunas de las ideas más importantes que explican estas teorías. Empecemos por el psicoanálisis. El padre de esta teoría fue Sigmund Freud. Para él, el desarrollo sexual está presente a lo largo de toda la vida y lo divide en cinco etapas. Etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. Además, Sigmund Freud sostiene que entre los 3 y 6 años, las personas pasan por una transformación afectiva fundamental. Por ejemplo, el niño varón se enamora de su madre y siente celos y rivaliza con su padre. A esto lo denominó Complejo de Edith. Un aporte a esta teoría la realizó Melanie Klein, quien definió el juego infantil como un lenguaje que servía para expresar lo inconsciente a través de la fantasía. Es decir, que mediante las acciones del juego se expresa lo que no se logra decir. Otra corriente teórica es el conductismo. John Watson es el padre de esta teoría. Este consideró que los niños llegan al mundo únicamente con patrones reflejos de comportamiento, producto de la evolución. Por lo tanto, todo comportamiento diferente responde al aprendizaje. Iván Pavlov sostuvo que el aprendizaje se da cuando un estímulo neutro se asocia a un estímulo respuesta. Además, Skinner fue quien postuló el condicionamiento operante, el cual consiste en la relación de una conducta con sus consecuencias. De acuerdo con esas consecuencias, una conducta puede aumentar o disminuir. Las dos formas de condicionamiento operante que postuló Skinner son el refuerzo y el castigo. Y las técnicas para modificar conductas desde el condicionamiento operante son extinción, tiempo fuera y modelamiento. Ahora hablaremos sobre la epistemología genética. El precursor de esta teoría fue Jean Piaget. Piaget sostuvo que el pensamiento no evolucionaba en forma lineal y continua, sino a través de una serie de etapas o estadios distintos entre sí. Para él, el desarrollo se divide entre etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones formales. La teoría socio-histórica es producto del pensamiento de Lev Vygotsky. Vygotsky sostiene que el desarrollo está culturalmente condicionado. Lo que nos diferencia de los animales es el producto de nuestras interacciones sociales. Por esta razón, nos apropiamos de la cultura. A este proceso se le denominó internalización. Además, Vygotsky habló sobre la zona de desarrollo próximo, la cual es el espacio comprendido entre el potencial individual actual y lo que una persona podría hacer con ayuda. La teoría del apego tuvo tres exponentes. El primero es Conrad Lorenz. Lorenz hablaba que el periodo crítico en el cual se da el aprendizaje para la vinculación filial o sexual se denomina impronta. Otro exponente de esta teoría es John Bowlby. Bowlby definió el apego como la capacidad programada del ser humano para establecer vínculos afectivos y conexiones emocionales con otras personas. Y para finalizar, otra de sus exponentes, Mary Ensworth, definió dos estilos de apego a los que denominó estilo seguro y estilo inseguro. Por último, en relación con el desarrollo del lenguaje, también encontramos teorías que lo expliquen. Por ejemplo, Piaget indica que el ser humano tiene la capacidad de representar mentalmente estímulos mediante el uso de símbolos que lo significan. A esto lo llamó pensamiento simbólico. Para Piaget, el lenguaje y el intelecto surgen de forma separada. Así el pensamiento no se relaciona con el lenguaje, más bien se relaciona con la inteligencia. Este mismo autor propone dos etapas que socializan el desarrollo del lenguaje. El habla egocéntrica, que es el habla centrada en el niño. En esta etapa aún no incluye a nadie más en el discurso. Y la otra es el habla social, donde se incluye a otra persona en su mensaje. Para Vygotsky, el lenguaje produce el pensamiento, es decir, el pensamiento existe a través de las palabras. Además, identifica dos etapas. Fase de prelenguaje, cuando el niño repite palabras sin significado. Y otra, etapa lingüística, cuando las palabras ya tienen una intención. Para Vygotsky, el lenguaje es siempre social. Por su parte, Chomsky, otro de los exponentes de esta teoría, refiere que imitar y repetir no implica adquisición del lenguaje. Define el lenguaje como un dispositivo que se desarrolla a través de las estructuras mentales. Este dispositivo se activa en la infancia y de no contar con la estimulación necesaria, el lenguaje no se aprende. Bueno, esto sería todo en relación con las teorías del desarrollo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.